Éxito rotundo el que tuvo el Divo de Juárez la noche del jueves durante el primer concierto que ofreció en la capital sonorense y que además fue el arranque de su gira 2015, Tour Noa Noa. Ante la espera de miles de hermosillenses que abarrotaron las butacas del palenque del Expogan, a las 22.39 horas apareció Juan Gabriel en el escenario, acompañado por sus 13 músicos, 6 coristas y 6 bailarines para interpretar Tus Ojos Mexicanos Lindos, No te guardo rencor, con tu amor y cariño mío, los primeros temas de un amplio repertorio que ofreció el famoso. El originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, vistió pantalón blanco, camisa blanca con estampados morados, bachmina y botines del mismo color, luciendo además un buen semblante que contagió de ánimo a los presentes que corearon los temas del cantante. El romanticismo se hizo sentir cuando entonó Abrázame muy fuerte y yo no nací para amar, para después el público corear a todo pulmón querida junto al Divo, quien a las 11.44 de la noche recibió a 12 músicos de mariachi que le acompañaron para dar vida a temas como ¿Pero qué necesidad?, ¿Me nace del corazón?, ¿Se me olvidó otra vez?, y Hermosillo Sonora, tema con el que encendió más el ánimo de los presentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegadas las 0 horas con 4 minutos del viernes, Juan Gabriel deleitó con un popurrí de éxitos, como Caray, Debo Hacerlo, Juntos y Me Gustas Mucho, para luego protagonizar uno de los momentos más emotivos del show, al interpretar Te Sigo Amando y Fue Un Placer Conocerte, temas donde el cantante lució al máximo su calidad vocal e interpretativa, logrando poner al público de pie. Gracias a ti, no siento tristeza, mi dolor, no soy feliz. La noche transcurría y el divo de Juárez brindaba con su público, a quienes complació con Así Fue y posteriormente deleitó con ¿Por qué me haces llorar? y Noa Noa, dando por finalizado el evento a la 1 de la mañana con 39 minutos del viernes, con una exacta duración de 3 horas. Con imágenes de Juan Enrique Hernández, para Elimparcial.com, René Valdés. ¡Gracias!